En razón de una serie de pedidos de los vecinos y pobladores de las comunidades del municipio, es que los concejales trabajan en un proyecto de resolución, donde se ordena al alcalde priorice la ejecución de proyectos de agua y servicios básicos. Estamos proyectando nuestra resolución, que el alcalde deba iniciar programas y proyectos de alcantarillado sanitario y realizado potable para toda la ciudad de Tarija. En ese sentido, en la resolución que se está elaborando, se recomienda también al burgo maestre replantear los proyectos con presupuestos elevados y que la diferencia pueda ser ejecutada en beneficio de los barrios. En este momento la población necesita otras cosas, tiene otras necesidades todavía. Les ponía un ejemplo, casi el 100% de los barrios nuevos de la ciudad de Tarija no tienen agua ni alcantarillado sanitario. Se están demandando agua, redes de alcantarillado sanitario, agua potable. Se tiene planificado que este proyecto de resolución sea presentado al Pleno del Consejo Municipal la siguiente semana.